¡Fuerza! 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 ¿Qué es lo que está haciendo? Y ahora hay una audiencia de los proyectos. Todos se han llamado ellos a la palabra. Aquí tienes que hablar de la gente, y tú te dices algo. Es que no te cuento, hay que subir a un gran tirón. Gracias, gracias. Antes de dar cuenta, cuando me traje un tablo, una página de la vida, ahí tenemos que ir a dar cuenta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.